¿Listo? Vamos con el sonsureño, ¿no? Sonsureño, seis octavos. Un, dos, tres, cuatro. Uno, tres, cuatro. La gente de Corpo Carnaval que nos ha apoyado, que está ahí pendiente del proceso que llevamos en la institución Heraldo Romero. Es un año más que participamos de Carnavalito. Esperamos seguir haciéndolo cada año nuevamente y dándole toda la energía de lo que sabemos hacer. Primero que todo tengo que hacer un individual para ver si paso a comparsa y después de comparsa, de motorizada y de motorizada, allá a carroza, normal carroza. Así es, escalera por escalera uno tiene que seguir. Vemos al Carnaval por la alegría que sienten las personas al ver una carroza. ¡Viva el Carnavalito!